INTRO Antes de empezar este video, tengo que hacer un aviso. Subí un video al otro canal, es una reseña de Silent Hill 2 Remake, un juego que me sorprendió enormemente a pesar de la mala publicidad que tenía. Así que, si te interesa ver ese otro contenido, ya sabes, te pondré el link en el primer comentario, tal vez te lo ponga en una tarjeta que está apareciendo ahora, o te lo dejo hasta el final del video. ¡Muchas gracias! Voy a grabar esto, nada más en caso de que salga algo interesante. No soy un entusiasta de estos packs de reliquias, pero... Existe la pequeña oportunidad de... ¡Uy! ¿Quién está ahorita? Nada, sí puedo esperar por Skiddley Malcant. Existe ahorita la pequeña posibilidad de que obtenga ese serpiente sólida. Snake Bite. O serpiente dura, serpiente difícil de roer. No sé cómo lo llamen ustedes. Vamos a ver qué sale. A ver, ahí está. Cuatro mil teonitas. Ahí va todo mi ahorro. Híjole, debería jugar más seguido. A ver. ¿Dónde estábamos? Vamos a reliquias. Y hasta abajo tendría que estar, ¿no? Ah, no, está aquí luego, luego. Ok. Muy bien, vamos a ver si el ritual funciona. Entonces... Unos giritos. Y unos golpecitos. Golpecitos. Y tres, dos, uno. Oye, ¿cómo que diamante? ¡Venga! ¡Vamos! Al fin lo inventes. Es de las variantes que llevo esperando años. Al fin me salió... No, pues ahorita ya lo demás tiene que ser platita y quizás a ver si salen de su... No es que me entusiasme mucho, pero pues a ver. Freaky Friday. Double Licious. Double Licious. Ah, sí. ¿Le habré hecho video ya? Sí, ya le hice video. Otra Freaky Friday. A Freaky Friday no le he hecho nada. Tal vez valdría la pena buscar un equipo. ¿Qué? ¿Dos? Espérate. ¿Dos? ¿Pero cómo? ¿Cuá? ¿Qué? Me acabo de quemar toda la suerte que tenía guardada para el resto del año. ¿Cómo que tres? ¿Cómo que tres? A ver. A ver. Yo solo quería uno. Ah, de repente esa demoniaca. Está bien, pero... Yo solo quería uno. Yo solo quería uno. Ok, ok. Sí vale la pena grabar esto. Sí vale la pena grabar esto. Ok, ok. Muy bien. Vamos a pensar en una edición. Como lo acaban de leer, Serpiente Sólida ha llegado a casa. Y es una variante muy especial, pues es de estos personajes de diamante que fueron de la primera tanda. Significa que llevo esperando bastantes años por finalmente obtenerlo. Y como podrás ver, no tengo muchos recursos. Ya hice la medici y vamos a tener que meternos a la prizefight de diamante no sin antes haber sacrificado a las dos copias porque voy a necesitar ese prestigio y ya verás por qué. El prestigio de Beowulf nos va a dar daño extra mientras estemos en modo hype. Y este Beowulf necesita matar en modo hype para obtener su mayor beneficio que es la barrera. A pesar de que no está completamente subido, lo iré mejorando conforme avancé en este gameplay. Puedo decirte que este tipo es un monstruo. Un verdadero monstruo. Es prácticamente la entitesis de lo que sería un rey de las bestias porque este sujeto puede generar evasión cada vez que entre en modo hype. Y si logramos vencer a un rival en modo hype, vamos a ganarnos barrera y también frisa permanente. Fomentando entonces el uso constante de blockbusters y aparte haciendo que este señor pueda aguantar muchísimo en el campo de batalla. Dependiendo del lustre que le pongas, pues creo yo que sabiendo que tienes la barrera, que en teoría no tendrías que perder vida, puedes poner el defensor del título. Y el prestigio, el prestigio nos va a ayudar a carrear bastante estas batallas porque si bien no podré terminar todas con este señor, sí te puedo decir que nos va a ayudar bastante a pasar todos los combates. Claro que estamos ahorita en racha baja, no me arriesgaría a meterle una racha de 50 sabiendo que tal vez ni siquiera alcance a hacer un poco de daño. Pero estamos hablando de una variante incompleta, que no tiene todos los nodos de daño, no tiene ni siquiera todos los nodos de habilidad, no tiene los de vida, no tiene los de regeneración y miren nada más como la evasión me permite bloquear ese Argus Agony a pesar de que me tendría que haber dado de hielo. No inventes. Estamos usando ahorita solo dos movimientos que creo yo serían los ideales para lo que es un Snakebite o un Serpiente Sólida, porque ambos movimientos nos permiten generar hype. En este caso tenemos el Bullshot, que ya sabemos que es el spameo de todos los días, y tenemos el Are You Ready o el Aullido, que nos va a dar un stack de hype gratis y nos va a dar una prisa temporal. Tal vez no necesitemos la prisa temporal porque al final vamos a tener prisa permanente, pero cuando empezamos la batalla es la mejor opción que tenemos. Puedes usar dos Bullshots, claro que puedes hacerlo, puedes combinar dos Bullshots y luego hacer un combo aéreo o un agarre, no pasa mucho. De hecho recomendaría que hicieras un agarre primero y después usar a los dos Bullshots para poder combinar estas cosas. Pero me gusta traer el Are You Ready? porque parece, tengo entendido, que el hype se acumula. Es decir, como son dos hypes a la vez, no se empalman nada por el estilo, sino que quedan los dos funcionando. Y eso ya está super, porque ahorita que no tenemos nada de ganancia de medidor de lo que nos daría el árbol de habilidades, o sea, mira nada más lo bonito que es poder jugar esto en racha baja porque definitivamente no sé si habría sobrepasado esa curación y ya nada más nos queda payment. Ahora nos verán con tres movimientos, obviamente ahí ya se darán cuenta que sí lo estoy mejorando de a poquito, pero en verdad, el árbol sigue incompleto, lo puedes ver en la puntuación que tiene, es nivel 37, 38 y aún así está aguantando como todo un campeón. El hecho de que podamos activar la evasión cuando nos estén golpeando, es decir, podamos activar el hype cuando nos estén golpeando y obtener la evasión es una monstruosidad porque es prácticamente como traer un botón de emergencia cuando lo tienes activado y eso está super. Hemos de añadir entonces también el hecho de que al tener el prestigio vamos a ganar daño extra con el hype y este daño se va acumulando sin límite. Eso significa que si la partida fuera infinita, si pudiéramos estar 10 minutos en la pelea esperando a que ocurra algo, nuestro daño se sigue acumulando y eso está super porque si bien los 3 minutos marcan un límite, el hecho de que tengamos chance quizás de extender unos pocos segundos más la batalla usando un imbloqueable o algo similar ya te da la oportunidad de seguir aumentando ese daño una y otra y otra vez. En este set, como estamos utilizando un Bullshot y un Are You Ready? vamos a poder estar sacando el hype constantemente, de hecho de una forma un poquito más rápida de lo que se haría con el uso normal de los golpes aéreos y luego un Bullshot y luego esperarte otros 30 segundos hasta que te salga algo, temas por el estilo. Entonces vamos a estar aprovechando por completo ese prestigio y va a terminar siendo muy, muy bello porque miren nada más, ese reflejo maldito ya me estaba dando un poco de lata, ya me estaba empezando a molestar un poquito y gracias al hype le puedo hacer un daño que en circunstancias normales no le podría hacer debido a que tengo el prestigio activado. Claramente, ahorita en este primer combate que tuve contra una Deadwish y una Huesped in Pia pues sí me dio miedo, sí me tembló el huevo y tuve que cambiar de personajes. Sirve que son personajes que normalmente no uso en los gameplays, entonces queda súper. Pero, estoy en verdad sorprendido porque creo yo que son pocas las variantes que podemos decir que son funcionales estando prácticamente incompletas en todo aspecto y en este caso sí se puede usar y eso me hace muy, muy feliz. Entonces, estas sí son variantes súper, son variantes útiles, son variantes llamativas, son variantes que uno las ve y sabe perfectamente que las tiene que subir de uno. Ahora bien, afortunadamente con el paso de los años el tema de la barrera se ha ido potenciando y creo que la mejor forma de ver esto reflejado es con una compañera llamada Dama de Honor. El hecho de que podamos tener a Dama de Honor junto con esta barrera que podemos generar constantemente al eliminar uno o dos oponentes estando en modo Hype ya nos da una ventaja enorme porque la barrera del señor Snakebite es sin límite de tiempo, es hasta que te la bajen, es hasta que te la rompan. Implicando entonces que con una señorita como Dama de Honor vamos a poder directamente mantener una regeneración constante y eso nos beneficia porque si usamos el ilustre defensor del título nos vamos a encontrar entonces con que vamos a tener esa ventaja de daño extra todo el tiempo. Entonces este señor es un hombre que se tendría que armar full daño si se pudiera pero con una condición especial y es que aparte del daño que tú le quieras dar implicaría también darle vida. No defensa, no resistencia, le serviría, no vamos a mentir, le serviría tener defensa pero principalmente vida. Aparte de ataque y perforación también trata de encontrarle vida porque como nuestra vida total termina siendo prácticamente una porción de la barrera explicándolo de forma más detallada la barrera que nosotros generamos es técnicamente una segunda barra de vida. Entonces si nuestra barrera llega a ser de 5 stacks estamos hablando de que tendremos un 50% de una segunda barra de vida. Entonces estos porcentajes de la barra de barrera se terminan definiendo por nuestra cantidad total de vida. Dicho incluso de forma más simple si nosotros tenemos 100.000 puntos de vida nuestra barrera va a ser de 50.000 puntos. Si nosotros tenemos 200.000 puntos de vida nuestra barrera va a ser de 100.000 puntos. Ahí ya se me murió el muchacho porque el reflejo de daño ya no tenía barrera. Una tristeza. Pero esa es una ventaja que Angeluso me llegó a comentar hace mucho tiempo cuando no tenía este señor y cuando lo veíamos por acá. Un saludo a Angeluso si es que llegas a ver esto. Entonces para mí sus estadísticas ideales podría ser ataque y perforación tal vez daño crítico si lo quieres llevar con una silla y finalmente vida. En caso de que no quieras ir con críticos cosa que te podría servir porque ya sabes reflejos de daño con sangre podrida temas por el estilo o tal vez para evitar a el ilustre de Black Dahlia sin tiempo para morir. Podrías llevarlo entonces quizás con recarga especial para de esa manera estar cargando el hype constantemente. Pero no olvides tu ataque, tu perforación y tu vida. Un poquito de resistencia para enfrentar a variantes como sobresaliente o a ogro exigente quizás te servirían pero son condiciones contadas y se supone que nosotros no tendríamos que escoger personajes que estén en desventaja para enfrentar a ciertos oponentes. No tendríamos que meternos a pelear contra una Black Dahlia sin tiempo para morir usando una variante que va full crítico. Entonces temas por el estilo son condiciones muy particulares que quizás alguien quiera tener en cuenta. Pero en lo personal no creo que pase. Entonces wow. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. También he de dar unos créditos y es que el buen Chucho la persona detrás de Garzas Negras me ayudó con la miniatura, me dio algunas ideas, me ayudó al coloreado de los renders de Beowulf lo cual le agradezco muchísimo porque yo no tengo ni idea de cómo logra hacer un coloreado tan bonito. Debería hacernos un tutorial en YouTube para todos los creadores y también para todas las personas que quieran hacer sus cartas custom. Creo yo que eso sería un videazo que tal vez le recomienda Chucho cuando termine esta grabación o simplemente cuando vea este video tal vez se termine enterando en caso de que se me olvide mencionarlo. No tengo nada más que agregar. Solo puedo decir que tuve la mejor suerte del mundo que no creo volver a tener una suerte así como una reliquia como es la Spotlight. Pero déjenme sus opiniones respecto a Serpiente Sólida. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cómo lo tienen armado, si lo ven útil, si piensan que otras variantes como Rey de las Bestias nos patean. Que obviamente si nosotros controlamos al personaje claro que van a papear. Claro que si ves a este hombre en defensa no lo dejas, sacaré el hype y listo y ya valió mocos. Pero así pasa con todas las variantes. Así que sin nada más que agregar solo me queda decir mi nombre es Bailek y nos veremos en otra ocasión. Paz. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!